Días, semanas de mucha tensión, ya no solo en Ucrania, también de nuevo en Oriente Medio. Si os parece, quiero empezar por esto, por esta nueva amenaza por parte de Israel, por parte de Benjamín Netanyahu. Todo apunta a un ataque, a una nueva ofensiva, en este caso en el Líbano. Y ojo, porque puede volver a chocar con Irán, también después del ataque que ha tenido lugar en Alepo y nuevas amenazas por parte de Joséín Salami. Quiero preguntarte por todo esto, Jesús, ¿cómo es la situación en Oriente Medio y cuáles pueden ser un poco los siguientes pasos en este conflicto? Me parece que Israel es el fracaso de la civilización occidental y en ese gran fracaso se cimenta el fracaso de la hegemonía estadounidense o de lo que se conocía haciendo aquella analogía con la Pax romana de la Pax americana. La Pax que estaba Estados Unidos impulsando desde hace un tiempo y que prácticamente ahora se queda completamente desnuda. Me recuerda mucho esta fábula del rey va desnudo. Todos vemos que carecen de moralidad, que carecen de legitimidad, que carecen de cualquier tipo de ética, que son bastante cínicos y que finalmente se atreven después a autodenominarse como víctimas de este mundo. Y que por más que en Estados Unidos, en Israel, en Europa, hablan del orden basado en reglas y que son capaces de invertir un montón de recursos, dinero, armas, capital humano, para supuestamente mantener ese orden basado en reglas, pues lo que podemos observar es completamente lo contrario. Recordemos que también este 4 de junio, estimado Sergio, en el Congreso de los Estados Unidos acaban de aprobar sanciones, ni más ni menos, no contra Israel, a pesar del genocidio, contra la Corte Penal Internacional por emitir órdenes de arresto en contra de Netanyahu, a la par de emitir órdenes de arresto con Joab Galán y contra los líderes de Hamas, por un lado. Por otro lado, revisando al diario, uno de los diarios más importantes de Israel, el diario Haaretz, ahí en este diario se publicó recientemente que el gobierno de Israel llevó a cabo una campaña muy agresiva, una campaña secreta contra legisladores estadounidenses, por un lado con el pan y la zanahoria o el garrote. Si me ayudas, hay patrocinio para tu carrera política, pero si me perjudicas, está toda esta infraestructura en Estados Unidos para perjudicar tu carrera política. Esto lo dice Haaretz, no lo dice una fuente pro-Palestina, no lo dice una fuente pro-rusa, no lo dice una fuente pro-contraria o contraria a Israel y Estados Unidos, lo dice el diario Haaretz, que es una campaña de influencia para neutralizar sus acciones en la franja de Gaza. Es un intento por influir en la opinión pública mundial sobre la guerra en Gaza, desde cuentas, sitios falsos que difunden contenido por israelí, pero contenido islamófobo y es una operación orquestada desde el Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel y dirigida por una empresa de campaña política. Entonces, vemos que, por otro lado, han impulsado en Israel una campaña también para anticipar elecciones, porque si pasa esto, Netanyahu en este momento tiene poco apoyo en la coalición de gobierno y se pondría en riesgo su estabilidad política. Bueno, pues, ¿qué es lo que vemos de contrarrespuesta? Como en el dominó, Netanyahu anunciando una gran operación, operación muy poderosa en el norte, es decir, contra el Líbano, y Human Rights Watch, esta ONG estadounidense, ha publicado también recientemente que Israel ha estado utilizando bombas de fósforo blanco prohibidas a 17 municipios en el sur del Líbano desde el año 2023, desde octubre del 23, que inició también sus operaciones en la franja de Gaza. está bombardeando el sur del Líbano con bombas, bueno, fósforo blanco prácticamente. Lo cual, bueno, cuando tú ves que es a la contra de Israel a quienes sancionan, a pesar de que Israel ha violado así, una por una, todas las normas del derecho internacional público, humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, bueno, pues, nuevamente te digo, me viene a la mente esta fábula del rey va desnudo. Pues ya no le quedan muchos más frentes que abrir a Benjamin Netanyahu, sigue teniendo problemas internos, como bien decía Jesús, por ejemplo, Ben Gebir estaba hablando en las últimas horas, uno de los ministros más ultras, de dejar sin apoyo al gobierno de Netanyahu, claro, lo último que quiere, porque tendría que enfrentarse a varios juicios, terminaría sin duda su vida política. Por esto te quiero preguntar, Jesús, claro, es que estamos hablando del presidente de Estados Unidos, estamos hablando de que el panorama geopolítico está prácticamente más tenso, imposible. ¿Cómo puede afectar al desenlace de estos conflictos? Pues precisamente esto, ¿no? La salud mental de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos. Sí, bueno, recordemos, querido Sergio, que recientemente a Joe Biden se le declaró como no responsable mentalmente para algunas acciones, y lo irónico es que sí pueda seguir siendo presidente si se le ha declarado mentalmente incapaz para responder a ciertas cosas. Y esto apenas sucedió hace unos meses. Entonces decimos, bueno, ¿cómo para ciertas cosas está mentalmente incapacitado, pero para seguir siendo presidente de la potencia nuclear, la única en el mundo que ha utilizado armas nucleares para atacar a otra, sigue siendo, sigue ejerciendo, por un lado. Por otro lado, yo veo dos perspectivas en este contenido de la reunión con Emmanuel Macron de Francia, y una es que Estados Unidos sigue llevando a Europa, sigue arrastrando, empujando a Europa con el gusto y con el contentillo de los presidentes, primeros ministros, ministros de defensa y ministros del exterior europeos, arrastrando a Europa su propia debacle, porque de verdad, de su desunión, de su separación y de su agresiva postura contra Rusia, Europa no se va a beneficiar, los pueblos europeos no se van a beneficiar, en cualquier escenario Europa pierde, ya sea que se convierta en escenario de guerra, ya sea su desconexión en el mediano y largo plazo, van a pagar la energía muchísimo más cara de lo que la han estado pagando hasta ahora, y eso no va a ser sostenible en el mediano y largo plazo, se va a ir hundiendo y se va a hacer más dependiente de Estados Unidos. Y por otro lado, pues el tema de las sanciones que van de ida y vuelta, Rusia ya encontró sustituto, que tal vez en el mediano plazo le va a hacer pues completamente innecesario ese comercio con Europa, pero Europa difícilmente se va a poder mantener sin ese, digamos, sin esa gran cobertura energética que le garantizaba Rusia. Por otro lado, puede ser también que sea muy válida la postura de Europa y de Estados Unidos y que se crea que le están poniendo la vara tan alta a Rusia y que además responda a un temor existencial real de que pueda en algún momento invadir algún otro país europeo, algún país báltico o quizás Finlandia, o quizás que lleguen, que conquisten Odessa y que de Odessa literalmente, me refiero a la región, no solamente a la ciudad, conecten hasta Transnistria y queden frente a Moldavia y frente a Rumania. Lo irónico sería que pues entonces ahora sería Rusia quien llega a las fronteras de la OTAN y que estén tratando de disuadir a Rusia de eso, de que no dé un segundo paso y Ucrania es el escenario perfecto, pues porque no es miembro de la Unión Europea, no es miembro de la OTAN. A Ucrania la están completamente destruyendo, entre más pase el tiempo y no haya esta capacidad occidental, que vaya, que le han invertido y Joe Biden, de hecho lo acaba de decir también, que teme que Rusia termine ganando como va a suceder, porque además todas las encuestas y las que miden, las encuestadoras que miden además los niveles de aprobación de Biden, dicen que Biden pues se va a ir, porque mira, cuando tú ves el concentrador de encuestas en Estados Unidos, por ejemplo el sitio 538, que convoca o retoma las 10, 15 casi encuestadoras mayores, te dicen que Donald Trump en promedio se mantuvo en un 42% de aprobación y Trump ya no se religió y se parecen esos números más a los de George Bush padre y a los de Jimmy Carter, que tampoco se religieron, no pudieron, o sea, lo intentaron, pero ya no les dio el nivel de aprobación tan bajo para hacerlo. Bueno, pues Joe Biden todavía está muy por debajo de esos niveles de aprobación, 39 ha sido su máximo desde el último año, pero ha estado virando entre 37 y 39%, lo cual indica que no se va a reelegir y además, bueno, ya se han expuesto algunos factores exógenos de por qué no se reelegiría. Y eso es preocupante porque generalmente esta gente belicista mueren matando y me parece que van a crear una política de hechos consumados que hagan tan complicado y tan difícil que en un momento en el que asumiera a Donald Trump, al que por cierto le están poniendo todas las trabas legales en Estados Unidos para que asuma como presidente, sí gana, que al llegar difícilmente pueda renunciar, uno, al apoyo a la OTAN y dos, al apoyo a Ucrania, como Donald Trump lo ha venido anunciando. Y entonces el dejar una política de hechos consumados implica el aumento de los presupuestos militares, pero también el recrudecimiento de las hostilidades en Ucrania para que difícilmente se puedan zafar, Sergio. Esto en lo que toca a Biden y Francia, nada más, con respecto a lo que mencionó Diego hace un momento, no es una guerra, ¿eh? O sea, no era una guerra en la Segunda Guerra Mundial de Alemania contra los partisanos, era una guerra de Estado contra Estado, con condiciones más o menos simétricas. Acá lo que vemos es un genocidio con bastantes crímenes de guerra, por un lado, y por otro lado, esto que decía Ezequiel, el exterminio viene desde hace tiempo. Y esto lo dice también John Merchamere. John Merchamere, si no me crees a mí, John Merchamere es uno de los analistas más respetados del mundo, lo acaba de mencionar hace poquitito en una conferencia en Chicago, y dice limpieza étnica, por un lado, que empezó hace siete décadas, y dos, generar condiciones tan desastrosas para que no haya un territorio que no quede inhóspito y que la gente, cuando tenga que regresar, ya no tenga que regresar a ningún lado. Eso por un lado. Y en el tema del Hezbollah, al Hezbollah se le ha satanizado demasiado, pero recordemos el contexto de su surgimiento. Es el contexto en el que Israel ocupaba desde 1978 físicamente territorio libanés, y es una guerrilla que se armó para expulsar a Israel del territorio libanés, como finalmente sucedió. Así que, con algunos matices, vemos que ahí hay un elemento que prácticamente ha distorsionado la realidad, y que en Occidente la hemos venido comprando. Pero, viendo los matices, la cosa es más compleja que eso. Bueno, pues, dependientes de Biden, de la caída o no del imperio norteamericano, también de cómo afecta esto, por ejemplo, al conflicto en Ucrania, vamos a mirar precisamente a Rusia, presidente ruso Vladimir Putin, un artículo que también se ha hecho bastante viral en las últimas horas, un artículo de The Moscow Times, que habla de la preocupación que hay en Rusia en torno a la seguridad del presidente ruso, después del ataque a Robert Fico, después del asesinato del primer ministro japonés, Inzo Aby, o incluso de las amenazas que han tenido lugar en Georgia, uno de sus altos cargos. Por esto te quiero preguntar, Jesús, hablan de que están extremando todas las precauciones. También es lógico, teniendo en cuenta la guerra en Ucrania, los sabotajes que están teniendo lugar, y sobre todo también ahora el envío de tropas occidentales, que, como digo, se va a hacer oficial, parece, en las próximas horas. Sí, y si eso sumamos lo de Bracey, que todavía está poco claro el asunto, si fue realmente un accidente, o si hay una relación de intencionalidad desde Azerbaiyán o desde alguna otra parte del mundo, efectivamente no sería infundado. Pero además Vladimir Putin tiene fama desde hace 20 años de tener uno de los protocolos de seguridad más estrictos hacia la figura presidencial, por un lado, pero también Rusia en general, a sabiendas de lo que implicaría que les asesinaran a un mandatario, tiene un cuerpo de seguridad presidencial bastante fuerte, bastante robusto. Por lo tanto, me parece que ahora, en el marco de lo que sucede con Ucrania, pero además de la renovada y fortalecida rusofobia en Europa, me parece que no está de más y tiene toda la pertenencia del mundo. Fíjate, hoy en día vemos países, por ejemplo, como Cuba, que le siguen haciendo frente a Estados Unidos, que le siguen resistiendo, y tenemos a Miguel Díaz-Canel. Y diríamos, bueno, ¿qué representa Díaz-Canel? No, si no tiene ya nada que ver con los apellidos Castro. Bueno, pues Díaz-Canel está ahí, gracias a que Fidel Castro era muy estricto, incluso con lo que comía, incluso en América Latina, y así quien lo sabe bien, es famoso por utilizar dobles, para que no lo fueran a envenenar, y para que también cualquier atentado, pues lo hicieran contra algún doble, pero Fidel Castro seguía manteniéndose de una manera, habría quien le decía que era paranoico, pero ellos, bueno, finalmente murió anciano, tranquilo, respaldado por su familia, cede el poder a Raúl Castro, y Raúl Castro finalmente hace algo similar, cede el poder a Díaz-Canel. Entonces, en el caso de Putin, consciente del papel que juega, del papel que desempeña, con los grandes niveles de aprobación que tiene en Rusia, y también ante la diversidad étnica, demográfica, cultural, multilingüística que tiene Rusia, ha sido hasta este momento un personaje que ha sido capaz de cuestionar todos esos diferenciales al interior de Rusia. Me parece que sería muy catastrófico, por decirlo menos, para la Rusia que conocemos hoy en día, quedarse sin un mandatario, si le sucediera lo que a Raisi o lo que a Fico. Entonces, me parece que no es infundado, digamos, este robustecimiento de su guardia de seguridad. ¡Suscríbete al canal!